hola bienvenidos a mi canal mi nombre es romina costa hoy les voy a traer como si fuera un taller dentro de mi casa pero en mi canal de youtube la idea es que aprendan a hacer dos tarjetas usando técnicas variadas esto va a ser más detallado por ahí que los vídeos que están acostumbrados a ver por eso va a durar bastante así que tomen asiento prepararse un rico café y espero que este tipo de vídeos les guste si es así le dan like lo comparten y me dejan en la cajita de comentarios si este vídeo les gustó o no lo primero que vamos a hacer es preparar mi base de tarjeta voy a agarrar mi hoja a 4 y la voy a cortar a la altura de 11 pulgadas por 4 pulgadas 1 cuarto a la altura de 11 pulgadas voy a con una herramienta para marcar dobleces lo que voy a hacer es marcar a la mitad de 5 pulgadas y media una vez que tengo mi tarjeta que se abre hacia arriba lo que voy a trabajar son mis paneles los paneles van a medir un cuarto de pulgada menos o sea que voy a cortar a la altura de 4 pulgadas por 5 pulgadas un cuarto una vez que tengo mis paneles lo que voy a hacer es ayudándome de mi herramienta de mat de waffle flower para no manchar mi base de trabajo voy a ir aplicando las de stress outside con este cepillito de maquillaje les cuento que este cepillito de maquillaje luce para este vídeo y la impresión que me quedó es que es una buena herramienta económica fácil de adquirir en argentina lo único que tiene es que el pincel el tipo de pelos que tiene sintético absorbe mucha mucho producto entonces cuando yo aplico cuesta difuminar en el papel es la única crítica que tengo a diferencia de los aplicadores comunes que usamos una vez que tengan sus paneles los que van a hacer es aplicar yo empecé desde la más oscura a la más clara usando un intermedio para lograr como si fuera un fondo ustedes si no tienen distrés outside pueden usar las distrés ink normales y si no pueden usar acuarelas la particularidad de estas tintas lo que tienen es que reaccionan al agua es como si fueran unas acuarelas entonces aplicó producto en mi panel de trabajo en mi mar de waffle flower y con un pincel de cerdas ancha que este es un pincel especial para acuarela lo que voy a hacer es tirar un poquito de tinta en mi panel para que para lograr un fondo que no sea tan digamos sólido quiero lograr dimensión y lo voy a lograr a través de jugar con este tipo de digamos de recursos que tenemos para usar esto así sería mix media por ejemplo pero bueno una vez que tengamos salpicado la cantidad que a nosotros nos guste lo que vamos a hacer es con una servilleta de cocina un rollo de cocina vamos a absorber el exceso de agua si ustedes tienen tiempo para trabajar este tipo de tarjeta lo que les recomiendo es que dejen que se seque de manera natural yo no no tuve ese tiempo porque quería preparar este vídeo lo que hice fue ayudarme de lo que es la pistola de calor la pistola de calor va a ir doblando la tarjeta pero el secreto es darle calor de ambas caras para que quede uniforme el papel y no se doble con la tinta de waffle flower que ésta es una tinta de tinte la podemos reemplazar tranquilamente por acrílico y con un poco de agua voy a salpicar para que me aparezcan esos destellos digamos de estrella también pueden usar dorado pero lo que se tienen que asegurar es que el dorado sea como un pigmento fuerte que resalte sobre ese fondo oscuro que yo estoy logrando si ustedes no tienen tintas de distrés de color azules no tienen tres tonos de azules pueden usar negro pueden usar marrón pueden usar violeta pueden usar tonos que sí que simulen un cielo o un universo recuerden que este este papel que yo estoy usando es opalina de 250 gramos es un papel que a mí me resultó bastante bien para las tarjetas si van a trabajar un poquito más la técnica con más líquido con más agua lo que les recomiendo es que usen papel apto para acuarelas porque la pulpa cuando uno la trabaja con agua va cediendo entonces para no arruinar la hoja y si van a trabajar con más agua de la que yo trabaje les recomiendo el papel de acuarelas lo que voy a utilizar son dos sellos de dos diseñadores que a mí particularmente me fascinan que es maría y ciudad y las dos tienen el principito yo tenía que elegir uno para este este trabajo y la verdad que fue difícil de elegir por eso me quedé con los dos y usé el sentimiento de ciudad y del sello de ciudad y ambos sellos lo pueden conseguir en mi tienda sino ciudad y es de méxico y marías de españa pueden también conseguirlo con ella en la cajita de descripción lo voy a dejar absolutamente todos los materiales que usé me voy a ayudar de mi herramienta de estampado que es la mini misti porque soy muy mala estampando ya lo saben yo lo digo en todos los vídeos soy muy mala estampando entonces esta herramienta a mí me permite estampar varias veces en el mismo lugar y lograr una línea sólida voy a usar la tinta de la ufan que es apta para marcadores a base de alcohol porque voy a pintar con marcadores a base de alcohol si ustedes no tienen marcador a base de alcohol no se preocupen utilicen los medios que tengan para hacer scrap para escapear para hacer scrapbooking tenemos que valerlo de los valernos de los recursos que encontramos acá en argentina que es muy difícil y entiendo que no en todos los lugares es muy accesible como por ahí en eeuu entonces lo que voy a hacer es asegurarme de que las líneas queden bien yo estampé dos ejemplos para trabajar porque me gustó como quedó en uno y en otros no entonces con mis marcadores a base de alcohol copic que quería probar porque me compré tonos nuevos de piel a mí me gustan los tonos de pieles tipo durazno más que rosa más que blanco más que marrones entonces me compré unos nuevos tonos y quería probarlos ustedes no necesitan copy los copies son unos marcadores bastante caros y ahora se consiguen en librerías catalina lo pueden conseguir económicos no deja de ser un marcador caro pero es una inversión a largo plazo porque el marcador el packaging o el paquete mejor dicho se puede reutilizar cambiando las puntas y agregando tinta lo que vamos a hacer es pintar yo siempre yo romina pinta desde el tono más claro al más oscuro porque porque siempre es más fácil oscurecer que bajar el tono del color oscuro entonces siempre uso tres tonos generalmente no siempre generalmente uso tres tonos el primer tono es el tono más claro es el básico el tono oscuro es el segundo que uso y después con el tono intermedio voy bajando la intensidad siempre es importante imaginar de dónde viene la luz yo en este lugar me imaginé o sea en este en el principito me imaginé que la luz venía de arriba entonces abajo de los flequillos es donde le puse un tono oscuro después a mí me encanta pintar los cachetes de rosa y ponerle unos tres puntitos con lapicera de gel pero bueno eso es ya la personalidad de cada uno que le quiera agregar ahí me ven perdón que estoy en escena pero estoy con mi marcador un memento porque me costó estampar lo entonces quiero que el negro sólido de las líneas del dibujo se marquen entonces estoy como ajustando con la punta bien finita de memento que es lo que me permite a mí resaltar ese negro yo soy muy fanática de que las figuras se vean negras y se vean con un negro sólido y lindo y ni le cuento en el sentimiento pero bueno es gusto y es lo que uno va adaptando a medida que va aprendiendo fíjense qué hermoso que son estos dos personajes son la verdad súper preciosos esta tarjeta el año pasado fue mi preferida y por eso quise empezar este 2020 haciendo una de las tarjetas que a mí me gustaron mucho la repetí creo que me cansé de repetirla hice un montón de ejemplares pero es una tarjeta que para mí la puedes regalar en un cumpleaños la puedes regalar en un nacimiento sea el principito es mi personaje preferido de la vida es un libro que siempre regaló y es un libro que siempre leo dos o tres veces al año si ustedes pueden se los recomiendo y si no lo leyeron no saben lo que se pierde bueno voy a seguir con los tonos oscuros y que son los rojos cuando uno trabaja con marcadores rojos sobre todo los copies siempre traten de abrirlos fuera de su papel de trabajo porque él no sé por qué el marcador copy y no sólo los copies sino que también por ejemplo me falta me pasa con los pro marker cuando uno abre la punta tiene exceso de tinta entonces mancha salen manchones saltan manchones de de tinta me pasan con los copies me pasan con los pro marker y es muy difícil corregir el rojo en un papel es muy difícil la manera de corregir cuando uno se pasa de las líneas con una virome blanca de gel yo uso un y vol pero cuando usamos un y vol en el tono rojo lo que me queda es un rosa no hay manera de corregirlo entonces cuando trabajen con marcadores a base de alcohol en tonos rojos traten de ser prolijos piensen que el papel va a reaccionar a la humedad de su ambiente a como lo tienen guardado la opalina cuanto menos gramaje tiene más fácil se expande la tinta del marcador o sea uno tiene que conocer bien las herramientas con las que trabaja yo he probado con todos los papeles que existen en el mercado argentino accesible y me quedé con la opalina de 250 240 220 gramos la de 180 la uso si tengo varias capas pero generalmente es lo que tengo mis papeles están guardados en un lugar oscuro donde no llega el sol donde no llega la humedad porque siempre va se va a ver afectado entonces si ustedes van a trabajar con papeles si quieren un trabajo lindo también que hay que cuidar las herramientas que uno usamos que uno usa para eso los tonos azules también son complejos son bastante difícil no todos los marcadores se mezclan vean no todos son blender entre sí es decir los copies trío te van a asegurar que los colores se van a mezclar bien pero no todos los copies de todas las gamas y todas las tonalidades secos se se amalgan bien o sea se diluyen bien se difuminan bien no me salía la palabra entonces siempre hay que hacer una prueba de color saber lo que uno compra antes de invertir en productos tan caros como son los marcadores a base de alcohol les estoy dejando este vídeo para que vean cómo es el proceso de cuando uno pinta yo siempre voy probando siempre dejo espacios blancos de mis papeles de trabajo donde están mis sellos digitales para probar porque no es lo mismo cuando uno ve la tapa de un marcador a cuando uno lo pone en el papel eso también tienen que tener en consideración eventualmente les voy a hacer técnicas de trabajo de como yo uso los colores los tonos y como el elijo para comprar no tienen que comprar absolutamente todo lo que está en el mercado yo soy pro y fan de que si uno usa el este medio para trabajar para que sea su medio de subsistencia su medio de trabajo está bueno invertir en herramientas y si es por hobby elijamos las herramientas que queremos porque son herramientas caras generalmente son importadas difícil de adquirir y no está bueno y luego por experiencia propia tener ahí materiales acumulándose sin que uno lo pueda estrenar en fin sigamos hablando sigo pintando la idea es hacer este vídeo un poquito más llevadero no cortarlo tanto para que puedan ver el proceso de lo que es el coloreo siempre siempre trabajo con tonos claros después le pongo el más oscuro y después lo voy bajando con el intermedio siempre trato de hacer eso perdón que me meto en la escena lo que pasa es que estoy grabando una forma distinta a la que estaba grabando anteriormente entonces me cuesta todavía asimilar bien los espacios de trabajo que tengo fíjense este tono de marcadores copics que me encanta tengo cuatro amarillos si no me equivoco tonos de amarillo de los cuales uno me sirve para tonos de piel porque es muy transparente en la cajita inscripción le voy a dejar los números de los marcadores pero traten de mezclar y de probar distintos tonos de piel con mi lapicera de gel de unibol blanca lo que hago es en esas líneas donde yo me escape y voy a tratar de pintar arriba para borrarlas y además lo que voy a hacer también es ayudarme con esa herramienta con ese recurso para generar destellos de luz en mi trabajo es decir por ejemplo yo lo que logro con estos detalles o sea yo lo que logro pintando con tres marcadores lo que logro dándole sombra lo que logro usando este recurso de la lapicera es darle dimensión que mi figura no parezca plana hay trabajos muy lindos que como no tienen este juego de sombras este juego de luces quedan plano la idea de pintar y de acomodar absolutamente todo esto o sea desde trabajar en un coloreo es para darle dimensión para que mi dibujo al tener tantos juegos de sombra y de luz parezca que es tridimensional esto vamos a hablar voy a hacer algunos ejemplos tengo pensado un par de vídeos pero quédense con esa idea cuanto más detalles más sombras les agregó a mis trabajos más dimensión le voy a dar y no me van a quedar sólidos y chatos voy a cortar ese pedacito en blanco que quedó del principito del sello de maría porque en el detalle está el trabajo así que yo sé yo se los recomiendo que corten ustedes harán lo que les guste con una distrés ink vintage que se usa para los bordes voy a pintar mi luna asegurándome de que un lado quede más oscuro por el tema de la luz y del otro tono más claro es simplemente darle un poquito de color si no tienen esta tinta de pueden pintar con un lápiz gris con un crayón con una cera con acuarelas la idea es que la luna no quede blanca sino que darle un poquito de tonalidad no mucho un poquito de tonalidad para darle lo como le dije le dije antes en el vídeo dimensión un secreto y es que cuando trabajemos con figuras que van a resaltar yo voy a usar cinta dimensión y para darle un detalle y esto hablan siempre porque yo veo trabajos preciosos y con este tipo es como que resalta un poquito más cuando yo voy a no voy a pegar directamente una figura en mi trabajo sino que la voy a resaltar con un marcador negro el que tenga en sus elementos el marcador negro que ustedes tienen les vamos a cerrar esos bordes blancos que a la vista van a quedar como desubicados diría yo como que no les no van a terminar de redondear la idea de esta tarjeta entonces siempre traten de pintar hay figuras que no por ejemplo el principito cuando yo lo corté dije deje unos milímetros de distancia y deje espacios en blanco para darle como esa calidad de de papel troquelado pero porque a mí me gusta si ustedes los cortan al ras traten de pasarle el marcador negro que créanme que es un detalle que queda espectacular voy a pegar con cinta bifaz mi panel de tarjeta perdón mi panel sin mi panel de tarjeta la tarjeta y les voy a dejar la misma distancia en los cuatro lados la idea es generar como un marco un marco donde me va a resaltar mi panel de lo que es la base de la tarjeta y con una cinta de dimensión lo que voy a hacer es pegar primero las lunas y después voy a ir pegando cortando la tarjeta adaptándole a la figura de los principitos y voy a ir poniendo la cinta dimensión un error que cometí ahí como ustedes ven acá yo le puse cinta de dimensión a los principitos en todos lados y en realidad yo tendría que haber puesto la cinta dimensión donde la figura resalta o sea si yo como en mi diseño lo que hice poner fue poner el principito arriba de la luna la parte donde están los pies les tuve que sacar después la cinta bifaz porque me quedaba desfasado estoy usando la misma altura tanto en la luna como en el principito entonces me quedaba desfasado y ponerle doble cinta bifaz a la parte de la cabeza que daba excesivamente súper resaltado queda horrible entonces después me van a ver que estoy sacando la cinta no sé si lo edite igual al vídeo pero le saqué la cinta bifaz en la parte de lo que es los pies entonces llegué a la misma dimensión estoy pegando con plasticola en la parte de los pies de la luna es como que mi principito está arriba de la luna divino precioso en ese cielo precioso viendo a su dorada rosa me gusta mucho porque los dos se tienen como los personajes principales la rosa el zorro la estrella la luna el principito en dos poses es la verdad que estos dos sellos me fascinan tengo un amor particular pero bueno es sobre gusto vieron que no hay nada escrito voy a pegar lo que sería mi rosa estoy buscando el mejor lugar para pegar la rosa porque la verdad que me queda como desfasada entonces estoy tratando de buscarle una ubicación la mejor ubicación para mí fue del lado izquierdo porque el ojo tiene una principal atención a la parte izquierda aunque ustedes no lo crean entonces me que me pareció que quedó visiblemente un poco mejor simplemente estoy pegando con plasticola común tengo un frasquito que también lo tengo en la tienda para vender con una punta especial y le puse plasticola común y silvestre como digo yo y estoy pegando los paneles de creo que esta marca si no me equivoco es una línea escolar muy accesible muy barato después en la cajita descripción le voy a dejar el nombre y voy a pegar lo que sería mi estrella cuando estampé el sentimiento pensé en hacer embossing en calor en blanco mi panel pero tenía miedo de equivocarme y en realidad lo que yo quiero es que el sentimiento esté a la par de lo que sería el principito la figura principal por eso agarre una hoja de los bordes que me sobraron del panel de la tarjeta y estampé con la tinta versa marc que para mí la versa fine on its black perdón no es la versa my versa marc la versa fine on its black es una tarjeta que tiene un extinta de tinta entonces es un negro precioso sólido que va a hacer que me sé y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.